Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados en este horario privilegiado de las 20 horas Así que no te muevas de la pantalla del 3 porque en un segundo vengo Y vamos a hacer un pollo de campo que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini, los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria, sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo, el vino nos conecta Hipergas, el nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda, pasión por el café En pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año Aceite alzamar, pura salud vegetal Huevos, doble A, doble de ricos, doble de sanos La cumbre, sabores compartidos Bueno, ahora sí vamos a empezar a trabajar Y vamos a hacer, mirá que hermosura estos pollos de campo Esto es muy recomendable comer pollos de campo Porque no tiene nada, ¿no? Están alimentados a maíz, mirá el color que tiene Son espectaculares Así que bueno, vamos a empezar a prender un fuego Vamos a hacer lo siguiente En el sentido electrónico Vamos a prender un fuego Recordá que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego como este Una llama re linda, azul Recuerden esto que es sumamente importante Más ahora en invierno Que la gente prende las hornallas Para calentar el ambiente Que no está bueno Pero de todas maneras controlen que la llama sea bien, bien azul Que no tenga ningún otro color Porque ahí viene el peligro Bueno, entonces como les decía Un buen fuego para hacer un buen plato Ponemos a calentar este recipiente Y de paso les cuento que vamos a cocinar esta hermosa cocina Morelli Como de costumbre Que es de la alta gama de Morelli Divina, plateada y negra Como me gusta a mí Hace un juego con la máquina de café Y con el estudio Meña Y estos equipos gastronómicos de Morelli Por supuesto Para empresas o para el hogar Son realmente espectaculares Lo único que tenés que hacer Es entrar en www.morelli.com.ar Y te vas a encontrar con una línea De gamas de cocina Que son espectaculares Así podés elegir la que más te guste Hay una roja que me encanta también Bueno, después me cuentan Vamos a hacer lo siguiente Antes de empezar con la receta Propiamente dicha Les voy a mostrar que tengo una canasta Con productos de la huerta De la zona Que es del mercado de productores Como verán Divina la canasta Con berenjena Todo esto que está acá en la canasta La voy a usar porque vamos a hacer una sopa después Después les cuento O sea que hay pimiento rojo, amarillo, verde Ajíes, berenjena, choclo, tomate, ajo Hongos, champiñones, blanco Eso de París Y una canasta de hierba fresca También del mercado de productores Que realmente es un lujo A mí que me encantan las hierbas frescas No consigo la comida sin hierba fresca Que hay salvia fresca Que me encanta también la salvia Albaca que también me gusta El romero que me fascina Bueno, todos estos productos Como les cuento siempre Son del mercado de productores Miren lo que tengo acá Que también me mandó al mercado Son cale Esto es cale Esto es una oberza Una verdura media italiana Que está como de moda Se puso de moda ahora Y acá Emilio Rossi me mandó todo esto Para que muestre en el programa Lo voy a cocinar Porque vamos a acompañar el pollo Con estos cales salteados Pero les quería mostrar La variedad de cale Que hay verde intenso como este Morado como este Que no había visto yo morado Había visto verdes Y este un poco más claro Un verde más claro Bueno, esta verdura es como Un poquito amarga Pero no tan amarga Es un poco nada más Es muy rica Tiene muchas propiedades Así que aprovechen Si la ven en la verdulería Compren y cocinen con cale Bueno, como yo tengo un recipiente Que ya se está calentando Vamos a hacer lo siguiente Cale ya está lavado Y yo lo único que tengo que hacer Es cortar ahora algunas hojas Para cocinar Lo vamos a poner un poco Del verde clarito Un poco del morado Divino, eh Qué plantas preciosas Y un poco de este Que este es el más común Que se ve en todas partes Voy a sacar esa parte De abajo del tallo Que es muy, muy gruesa Y no se termina de cocinar nunca Haber que hervirla un poco Pero esto sí Estas hojas se van a cocinar rápidamente Vamos a hacer lo siguiente Acá empieza la receta Esto es para acompañar el pollo Recuerden Entonces ponemos un recipiente al fuego Que en este caso va a ser esta sartén Le ponemos un poco de aceite de oliva Y... Ahí está Y la voy a perfumar con ajo confitado Con ajo confitado Que tengo acá Ya les expliqué muchas veces Que este ajo confitado Lo hago con las cabezas de ajo Bañadas en aceite de oliva Y... Las cocinamos en un horno precalentado A 180 grados Y después cuando se enfría Apretamos Y ya tenemos una crema de ajo Que la podemos guardar con aceite En la heladera Y dura un montón de tiempo Ahora les termino de contar Que le puse aceite de oliva A Marcelo Meña Como de costumbre a mis comidas Y este aceite Que hicimos con Araujo Baía Araujo ¿No? Este la podés encontrar en todas partes Y hay una tienda online Que te cuento Para que lo ubiques más fácilmente Porque hay un montón de negocios Que si la tienen Pero si querés más fácil Hay una tienda online Que es Casa Araujo Punto com Punto ar Bueno Dejo mi aceite de oliva acá Tengo el aceite de oliva calentando Con el ajo Y ya empezamos a poner el cale Para que se vaya cocinando Ahí va Va a ser Se adelantó la verdura Pero les iba a contar Que como está lavado Está mojado Entonces cuando lo ponemos Con el aceite hirviendo Iba a saltar un poco Pero no se preocupen Se alejan rápidamente Lo que pasa es que me ganó Bueno Dejamos que se vaya Calentando Se va ablandando Y se va consumiendo Después podemos agregar Más cantidad Si quieren lo tapan Ahí nos salpica más Y ese vapor Que hace de adentro Con el aceite de oliva Lo va a cocinar Mucho más rápido Va a quedar mucho más sabroso todavía Y después condimentamos Con sal y pimienta Va a quedar sumamente rico Bueno Yo tengo pechuga Ya sacada De pollo de campo Ya tengo pechuga Aparte Así que vamos a hacer Lo siguiente Voy a venir para acá A ver Así Con un poco de papel Al papel film Voy a hacer lo siguiente Voy a poner papel film Acá en la mesa de trabajo Y me voy a venir Con las pechugas Para Para que Para hacer más fácil Ahí corto papel film Ahí está Perfecto Y pongo O uno más Vamos a poner uno más Ahí Ahí está Como el papel film se pega Me va a quedar como si fuera Una sola hoja Fácil Muy fácilmente Si no tiene papel film No se hagan problema Porque Es como un arrollado De pollo Así que se hace Bien fácil Traigo mis pechugas Que ya tengo acá Y podríamos correr Estos cales Porque así Se ve perfectamente bien Los voy a dejar acá Con las verduras Del mercado Después los sacamos Porque necesito Muchas verduras Para hacer esta sopa Que les comenté Y hablarles de las propiedades De esta sopa Que lo voy a hacer Juntamente con una amiga mía Que es una médica Que habla de nutrición Y de cocina funcional Van a ver que interesante Va a dar una charla Ella también acá El 25 de julio Acá en Estudio Meña Así que se pueden anotar Para venir a escucharla Y va a probar también Porque mientras ella habla Yo voy a cocinar Algunas cosas saludables Bueno Vengo con las pechugas Como les dije antes Estas tengo Los filés de pechuga Ya cortados Para hacer Este arrollado Que les contaba recién Ponemos filé de pechuga Miren Esto es fácil Vamos a sacarle Esta grasa que tiene Así queda muy prolijo Y bien Mucho más sano todavía Entonces ponemos La pegamos la pechuga Porque la pechuga Tiene la particularidad De que se pega Así que no hay ningún problema La encimo una con otra Y después cuando esté cocina Está pegada No hay problema Y pongo una más Acá bien abierta esta Así para formar Como un arrollado Ven Ahí está Esto va a quedar genial Van a ver que rico Vamos a condimentar un poco Con sal y pimienta Recuerden que sal Poca cantidad Porque en exceso hace mal Y si van a los restaurant Y todo eso Que a nosotros Los cocineros No nos gusta nada No le pongan Arriba de la comida Sal sin probar Porque está muy mal Y a nosotros Nos hace daño En realidad Si vemos eso Nos ponemos muy mal humor Porque nosotros Trabajamos para que Comen sal Coma rico Y lo pase bien Entonces cuando llega El plato a la mesa Y no lo probaron Y le ponen sal Nos pone muy mal humor Así que si lo hacen No lo hagan más Porque a nadie Porque a nadie le gusta Encima le hace mal Usar más sal Porque ya tiene sal El plato Sal y pimienta Como les dije recién Le voy a poner morrones Miren que morrones En el resto del país Por eso tiene corazón rosarino Esta empresa Mendozina Que les contaba recién Tiene más de 100 productos De primera calidad Y lo podés encontrar En todos los negocios Porque en todos los negocios Tienen marvavik En los grandes supermercados En las granjas más pequeñas Hasta sucia Acá enfrente Tiene marvavik Así que vamos a poner Unos morrones Adentro Esto va relleno Obviamente Así que le ponemos Unos morrones Marvavik Platazo este Vamos a poner huevos Ahora Jamón Queso Morrones 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 Aparte Son espectaculares Miren lo que es esto Que increíble Le voy a cortar un poco Terrible Bueno Corremos los marvavik Para un costado Ahí Y vengo con huevos Estos huevos que tengo acá Miren que son Dobles de grande Dobles de rico Dobles de sano Y tienen un sello De Un sello de calidad ¿Ven? ¿Sabés por qué? Porque son doble A Aparte son doble de grandes Muchas veces Hasta doble yema Tienen Así que Tengan cuidado Cuando Consumen estos huevos Porque son enormes Vamos a ponerle También huevos duros Que tengo acá Ahí vamos Vamos a cortar Los rodajas Pueden cortar como quieran Pueden picar Esto es Como Mejor les guste No hay problema Basta que tenga Huevo Morrón El jamón Que le voy a poner Ahora Un poco de queso Sal Pimienta Hierba fresca Que quede bien sabroso Eso es lo principal Y cuando la gente Y cuando la gente coma Diga Qué rico esto ¿Por qué? Porque tiene un montón De cosas Y aparte Tiene sabor a rico Ahí vamos Con los huevos Basta Tres huevos puse Tres pechugas Abiertas Tres huevos Como dos pimientos Morrones Y me falta poner Jamón Que tengo acá Un poco de jamón Cocido Paladini Por supuesto Saben que Paladini Tiene los mejores Fiambres del país Y además Exporta al mundo Ya lo saben Eso ¿No? Bueno Corto trozos De jamón Así lo desparramo Bien Ahí está Perfecto Jamón Cocido Estoy poniendo ahora Y me limpio otra vez Repasador húmedo Vieron que interesante Tener un repasador húmedo En la cocina Para las manos Viene Muy Pero muy bien Ahora me seco Porque si no Con las manos mojadas O engrasadas O pegoteadas No se puede condimentar No se puede seguir cocinando Ahora está Perfecto Las manitos limpias Queso cremoso Vamos a poner un poco De queso cremoso Con una pequeña cuchilla Vamos a cortar un trozo Acá Ahí va Y hago como una cuña Miren que cuña Bueno Saco Una cuña De queso cremoso De Paladini Y le voy a poner un poco Tampoco tanta cantidad Un poco Vamos Con ese pedacito Ahí Un poquito más Ahora cuando termine De poner el queso Y haga el arrollado Después me tengo que ir A lavar las manos Porque esto Esto no lo saca Un repasador húmedo Así que me tengo que ir A lavar Así que Cuando termine el arrollado Vamos a hacer Una pequeña pausa Me lavo Y seguimos Bueno Con esta cantidad De queso Voy a estar Perfectamente bien Y este pedacito Lo guardo Para otra preparación Quiero ver esto Que estoy sintiendo olor Entonces con una pinza Me limpio un poco Primero Con una pinza Voy dando vuelta El cale Para que se vaya cocinando Por todos sus lados De esta manera Ahora sí Ahora va a achicar Y puedo agregar más cantidad Si quiero Si no Lo dejamos así como está Y está bueno Así de esa manera Bueno Hago el arrollado acá Porque no me falta nada Tenemos todo Vengo con el papel De aluminio No Papel fin Y después le voy a poner Papel de aluminio De esta manera Ven Ya me traigo El arrollado Del pollo acá Vuelvo Arroyo un poco más Vuelvo Un poco más Un poco más Un poco más Y ahí cuando estoy Casi cerrando Aprieto con el papel De aluminio Y me queda el arrollado ¿Ven? Ahí está Este pedacito Que quedó afuera Lo incorporamos Y aprieto El papel Film Y aprieto El papel film De esta manera Y me queda el arrollado ¿Cómo terminamos? Con un poco De papel de aluminio Entonces Yo agarro el arrollado Que está envuelto en film Lo pongo dentro Del papel De aluminio Del lado plateado Y empiezo A arrollar Nuevamente Y aprieto Voy arrollando Y voy apretando Para hacer Un lindo arrollado Corto El papel de aluminio Y no termino ahí Termino de arrollar Así Prieto 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 Pero tengo las puntas Desprotegidas ¿Ven? Entonces lo corro Vuelvo con papel de aluminio Pero al revés De esta manera A lo largo Vuelvo a poner el arrollado No te corras No te corras Se corre solo Ahí Vuelvo a poner el arrollado Y ahora sí Con un poco más de extinción De cada lado Corto Una vez que lo tengo cortado Lo centro Vuelvo Armo el paquete Nuevamente Miren esto Que es interesante Aprieto las puntas Para que me quede Un arrollado Interesante ¿Se dan cuenta? Cuanto más aprieto Mejor va a quedar El arrollado Más redondo Quiero decir Entonces le hago Unas vueltas Como si fuera Un gran caramelo Y me queda Un arrollado Espectacular ¿Ven? Cuando lo desarme Voy a correr Esto del fuego Porque ya está Cuando lo desarme Va a quedar Impresionantemente Redondo Se hace solo Solamente ajustando El papel de aluminio Tenemos un recipiente Que lo podemos poner Al fuego ya Inmediatamente Para que se vaya calentando Y empezar a cocinarlo acá Podemos poner El arrollado de pollo En este lado En este lado No En este lugar Y lo vamos rotando A medida que se va cocinando Se va a cocinar Perfectamente bien Lo mismo lo pueden hacer En una parrilla Lo mismo lo pueden hacer En un horno Elijan ustedes El medio Es exactamente lo mismo Así que yo Lo voy a dejar acá Para que ustedes Vayan viendo Como se va rotando Como se va cocinando Y enseguida volvemos Con más cocinando Con meña Limpio todo Acomodo todo Tomo un poco de agua Recuerden que es interesante E importante Tomar agua Sobre todo en ayunas Cuando nos despertamos Porque el cuerpo de noche Se deshidrata O sea que a la mañana En ayunas Hay que tomar agua Para que empiece a funcionar Nuevamente El organismo Tomo un poquito de agua Hacemos una pausa No te muevas De la pantalla del 3 Que enseguida vengo Y seguimos Con más cocinando En la décima quinta temporada Por la pantalla del 3 En Pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Roticería Gourmet Envíos 449 7789 Hola Doctora ¿Cómo le va? Muy bien Bueno, gracias por venir A mi programa Vamos a hablar de nutrición Y todo eso Así es Una buena alimentación Yo voy a hacer una sopa Pero quiero que vos Me dirijas Porque bueno Si vamos a poner productos Como carne Caracú Y verduras Y todo eso Me gustaría que Me vaya dirigiendo Y aparte le vamos a contar Al público A qué te dedicas Primero Primero ¿No? Bueno Porque sos doctora En Medicina ortomolecular Que es estabilizar A nivel celular Por eso tengo Tenemos mucho que ver El tema de la nutrición La alimentación ¿Me notas distinto A partir de la Sí La verdad que ha sido Un buen paciente Y también hago Medicina funcional Que sería Un escalón más En lo que es Medicina ortomolecular Pero lo que es Mente, cuerpo y alma A ver, abordar al paciente En forma integral Bueno, eso Tenemos un equipo mundial Y justamente Toda esta alimentación Que hoy vas a compartir Es lo que se hace A nivel mundial Perfecto Es así Hipócrates dijo Que tu remedio Sea tu alimentación Y eso es lo que estamos Haciendo ahora Bueno, genial Porque viste Que hay un montón de cosas Que la gente come Y no lo come bien Que estaría bueno Que enseñar eso Que la gente aprenda Un poco más De cómo utilizar Los productos Que tenemos Nosotros más En la Argentina Que tenemos de todo Así es Como carne, verdura Pollo, pescado Es impresionante Sí Bueno, lo que nosotros Tratamos de evitar Son los conservantes Veo que tenés Una huerta variada Mirá que maravilla Mercado productor Huevos de campo Huevos de campo Pollo de campo Bueno, eso es lo que queremos A eso apuntamos Yo, mientras vos Hablamos Y yo voy empezando ¿Eh? Puede ser Esta la tenía al fuego Por eso Muy despacio Para no quemarme Bueno, sigo Pongo el recipiente al fuego Sigo Estaba calentando Yo lo corrí un poco Y voy a hacer una sopa de caracú Que tengo acá Perfecto Y querés que ponga las verduras Primero El caracú primero ¿Cómo te gusta? Sí, sí Empezamos con el agua Ponemos el caracú Y después vamos a Agregando los vegetales Los vegetales Fácilmente Sí Bueno, listo Tengo caracú acá Venís más cerca A mí Vení conmigo acá Así me ayudás Tengo caracú que de Federico De Piala de Patria Como de costumbre Todas las carnes que usan En el programa Son de Piala de Patria Que tiene una carnicería preciosa Acá en Salta Salta y Dorrego Y tiene la misma En Pellegrini al 1200 Que tiene exactamente La misma mercadería Y además tiene una Pial Express En A ver si me acuerdo bien En la esquina de Güemes Y Valcarce Donde Puedes comprar así rápidamente Está todo envasado al vacío Los cortes premium Vas, elegí el corte que querés Te va a la caja Lo pavete y vas Sobre todo Las carnes rojas Que todos les tenían idea A veces un tema de alimentación Bueno, pero hoy vas a enseñar Bueno, perfecto Voy a cortar esto Para que sea más fácil De ingresarlo a la olla Y ya lo ponemos Bueno, yo quiero que me cuentes Que esto va a desprender El caracú va a desprender Como un colágeno, ¿verdad? Así es Y quiero que me cuentes Y de paso le contamos al público ¿Qué va a producir este colágeno En nuestro organismo? Bien, esta es la famosa sopa de la abuela Que está al alcance En todas nuestras casas Lo que nosotros queremos hacer Es que sea una cocción A fuego lento Y con muchas horas No todo rápido ¿Para qué? Para que se pueda desprender El colágeno de hueso ¿Para qué me sirve este colágeno? Sí, contá Yo lo incorporo ya Sí Con el agua Sí, ahora traigo Lo que hace el colágeno Empieza a restaurar Digamos, empieza a sanar Todas las células Que están inflamadas O dañadas A nivel del aparato gastrointestinal Hoy en los pacientes que vemos Casi todos Te diría un 98% Tienen uno u otro Trastorno a nivel intestinal Intestinal Sí El famoso colon irritable Creo que la mayoría, ¿no? Así es No es la mayoría Así es Porque tantos años comiendo cosas agresivas Porque eso te va dañando la célula del intestino Agua Justamente más ahora Es el tema de los conservantes Que se está utilizando Ni siquiera la calidad del agua que tenemos ahora Es igual que el anterior, ¿no? El agua de pozo de antes Claro El tema es que, bueno El tema de cocinarlo a fuego lento Y a muchas horas Sí También vamos a aportar minerales Prolina, glutamina Porque yo hago hincapié En lo que es el intestino Como te decía Que era médico funcional Y formamos parte de un equipo A nivel mundial Estamos médicos Que tienen como primer punto El intestino Como nuestro segundo cerebro Y nosotros dentro De nuestro segundo cerebro Tenemos esas bacterias Que nos defienden Y que hace que el intestino No sea permeable A excesos de hidrato de carbono De conservantes ¿Y para qué sirve esto? Para que no se altere El sistema de defensa Y no empiece a autoatacar A nosotros De ahí se desencadenan Todas las patologías crónicas Que hoy tenemos Los dolores también No, la parte Particulares Alzheimer A temprana edad Bueno, tiroides De fiel y demás Obviamente niños Tenemos más frecuencias De broncoespasmos Pero ¿Por qué hacemos Este caldo de hueso? A ver, contame Este es el famoso caldito Que decíamos Que bueno, tantas horas Hace que se desprendan Los aminoácidos La prolina Glutamina Reparadores celulares Pero también tiene Glucosamina ¿Sí? Tiene fosfato Todos son reconstituyentes A nivel también De a nivel óseo Pero lo que primero Que yo quiero Es restaurar el intestino Para cualquier patología Ya sea porque vos Quieras bajar de peso Sí Sea porque querés Verte mejor Anti-age O porque quieras Hacer los ayunos Terapéuticos Que es lo que yo Le doy a mis pacientes Bien Una vez que tienen Una alimentación adecuada Y están suplementados Sí Porque por más buena Alimentación que tengamos Hay que faltar el suplemento Tenemos que suplementarnos Para que haya Una buena nutrición celular Rejuvenecemos De adentro hacia afuera Entonces Lo que hace la sopa Al reconstituir el intestino Hace que el sistema de defensa Se tranquilice Y nos deje de atacar Perfecto Bien Entonces vamos con los vegetales Así es Yo tengo de todo Pero vos decime Si te parece bien o no Tengo pimiento rojo Tengo zucchini Berenjena Ajo Cebolla Ajo Mucho Cebolla también Vamos bien acá Yo voy a poner todo acá Y vos me decís Si te parece bien O si no saco algo Hay hongos Tomates Cebollas Bueno Los tomates Importantes Yo siempre hago hincapié Que si pueden Comprar dentro de lo que es El alcance ¿No? Los cherry Tienen mejor Penetración de los agro Menos Perdón Mirá que te preparé Ahí estamos Mirá que te preparé Los cherry Lo que hace El tomate común Al tener mayor culpa Cacta más agroquímicos Porque por más que sea Una huerta orgánica También hoy en día El agua y la tierra Está contaminada Pero bueno En menos cantidad En menos cantidad Cherry son mejores Entonces mientras vos me hablas Yo voy cortando Y voy agregando Los vegetales Estamos Cebollas Las cebollas comunes Cebollas tengo comunes Las cebollas moradas También pueden ser La blanca también Hay tres variedades Esta española Esta española La blanca Y la morada Así es Así que las tres vamos Sí, todas Todas Lo que yo trato de Que no usemos Bueno, ahí tenés choclo La sustancia del choclo Es muy buena Así el tronquito entero No se lo doy a mis pacientes Que lo consuman Cuando apenas empiezan Si tienen un grado de inflamación Que lo coman Pero una cosa es comerlo Y otra cosa Es tomar de la sustancia Exacto Si Podés ponerlo Y después tomar el caldo Ese que Con todo eso es nutritivo Pero no lo comes Así Y listo Eso está interesante Te ves en contar Una cosa interesantísima Que yo siempre Cuando hablo de la comida Cuando doy una charla Siempre lo comento Eso Cuando nosotros éramos pequeños Niños En casa O en las casas De los familiares Vecinos y amigos Que usaba hacer sopa Viste que ahora no se usa tanto Pero en esa época Sí Cuando yo era chico No hace tanto Tampoco quiero que Empiecen a sacar cuentas Pero sabés que pasaba Que lo siguiente Cocinaban horas Horas Estaba bien eso Porque se iba desprendiendo El colágeno De los huesos Del caracú Y todo eso Pero que pasaba Después colaban Y tiraban el caldo Y poníanse Toda la verdura Y todas las carnes En una fuente Para comer eso Y en realidad Lo que tiraban Eran los nutrientes Sí Y la gente estaba gordita Pero no estaba bien alimentada Porque era todo fibra Quizá en estos momentos Dirán del otro lado De la pantalla Pero esto es grasa Claro No, justamente Eso Eso es buenísimo Vamos a ese punto Funcional se ha descubierto Bueno, la asociación americana A nivel mundial Que decían que la grasa Era el primer factor De riesgo cardiovascular Hoy se sabe que no Lo denegó Porque justamente No son los ácidos grasos Que nos afectan Porque lo necesitamos Para nuestras neuronas Hormonas y células Sino que son los excesos De hidratos de carbono Llámese harinas Azúcares Conservantes Que engloban Este ácido graso Y lo inflaman Y ahí sí lo hacen danino Por eso nos cuesta Bajar de peso Bueno, yo vengo tomando sopa Hace rato Sí, lo sé Estamos a sopa Lo que te comentaba El ayuno terapéutico Era cuando los pacientes Ya estaban En estas fases de alimentación Que yo les doy Y que están suplementados Le hago hacer el ayuno terapéutico A ver cómo es eso No, no, terapéutico Viene de la Biblia Lo hacíamos Y cesto Sí Pero bueno Es desde la última cena Que es comer liviano Te levantas Y empezás Desde que te levantas Desayunas Hasta lo máximo Que pueda Hasta que el paciente Lo que más aguantes Así es Vamos a hacer solamente líquidos Infusiones Y esta sopa es la que yo le doy Para que lo hagan Se lo tomen al mediodía Para el almuerzo Claro, porque es sumamente nutritivo Es caldo De suplementación a la vez Perfecto Y después con infusiones Agua Te verde es fundamental Te verde es fundamental Es fundamental como antioxidante Entonces tenemos que Bueno, el café Se mueren cuando son muy adictos Y se los saco O sea, yo trato de sacárselo A mí se me saca la fácil Me muero Claro, sí, sí, sí Bueno Es buenísimo Yo solamente según El grado de inflamación Le saco hasta que el paciente Este bien Después Yo era una Sí Y hoy en día Todos los días Café con aceite de coco Y aceite de coco Tengo aceite de coco Me trae Juan Aceite de coco Por favor El aceite de coco Es buenísimo Para restaurar todas las células Para calmar la ansiedad Para desinflamar Yo sigo poniendo vegetales El aceite de coco Es fundamental en una alimentación de esto ¿Sí? En todo Bien, buenísimo Por ende la leche de coco también Claro La leche de coco La leche de almendras ¿Qué me decís de la leche De los lácteos, por ejemplo? Sí Bueno Las empresas acá se me caen Importablemos de habla Estamos hablando A nivel científico Nosotros no tenemos Las enzimas a nivel intestinal Que digieren Metabolizan las proteínas lácteas Sí Por eso La leche de almendra Leche de coco Se la compra Y también se la puede realizar Bueno Ya lo harás en tu programa Sí, sí, sí Y dentro de las harinas Las harinas de almendra Harinas de coco Eso es lo que buscamos Genial Bueno, vamos bien Le voy a poner más cosas Porque tengo Mirá A los ajos Que todavía no le puse Vamos a poner un par de ajos Y le voy a poner hierba fresca Como perejil La albahaca Todas ¿Te parece bien? Todas Bueno, yo hago lo que vos me digas Lo que no les dé Cuando empiezan En la primera fase Si están muy inflamados Sí Sobre todo Es no darle hojas crudas Ah, perfecto De hojas cocinadas Tranquilamente Entonces podemos sacar La ensalada Por ejemplo La lechuga En los primeros estadios La primera etapa sería Sí, según como va evaluando El paciente Después volvemos Después volvemos A mí que me encanta la rúcula No es que ni hablar Yo prefiero Pero puede volver Después la rúcula Siempre vas a volver Primero hay que restaurar El intestino Y recuperar Esas bacterias Que perdimos Bueno, escucha Voy a hacer lo siguiente Desperrame un poco Rompo un aprieto Aplasto Mejor dicho Un diente de ajo Para que alargue Tu vas a aceite esencial Y casi ni lo toco Se pela Refase Lo agregamos acá Para que perfume Incluso lo podemos agregar Me parece que estamos bien Dos cucharadas de vinagre De manzana Eso es lo que te iba a preguntar Explícame lo del vinagre Porque me pareció Sumamente interesante Es en el primer estadio Ahora, ahora Estas están como Dos, tres horas De cocción Sí, por eso Pero ahora Lo pones ahora Y que se cocine Y eso hace liberar La prolina La glutamina Que son estos aminoácidos Que tranquilizan El sistema de defensa Para que nosotros Podamos estar mejor Y estemos desinflamados Es fundamental Las dos cucharadas de vinagre Dos cucharitas de vinagre En esta cantidad de sopa Por ejemplo Sí, sí, sí Bueno, ahora Vamos a hacer una pausa Vení conmigo Quédate conmigo Hacemos una pausa Muy, pero muy cortita No te muevas No te muevas De la pantalla del 3 Que en un segundo Volvemos con la doctora Alejandra Gómez Que nos va a seguir explicando Cómo comer sano Para estar cada vez más lindos Y sentirse mucho mejor A nivel corporal Así es Bueno, doctora Un segundo Hacemos una pausa pequeña Y volvemos a seguir Enseguida estamos Con más Cocinando con Meña En la décimo quinta temporada En la pantalla del 3 Dale En Pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Rotisería Gourmet Envíos 449 7789 Aceite alzamar Pura salud vegetal Bueno, mirá que flores preciosas Que tengo Hermosas ¿Te gustan? Me encantan Te decoré así Para darte la bienvenida En el programa Gracias Flores blancas Así me encantan a mí Es justamente lo que hacemos En los consultorios Ponemos flores Aromas Aromas Claro, también eso Muy bien Bueno, están flores preciosas Como de costumbre Que vino Viviana Hacer este ramo divino Que tengo acá en el estudio Viviana Rutia Que es una genia Haciendo ramo de flores Y le agradecemos también A Federico Falcone Que nos da las flores Que siempre tenemos Acá en el estudio Bueno, y también De paso Que estás acá Alejandra También les voy a comentar De que podemos usar legumbres Ahora que viene Que estamos en esta temporada De invierno Que está bueno Agregarle legumbres A la dieta Que es una fuente Fundamental de proteínas Vegetales Y nutrientes esenciales Que el cuerpo necesita Así que Incorporen la ya Que viene bien Y de paso Que estaba pensando Que con esta dieta Me tendría que tomar Unos días De vacaciones Para no tentarme ¿No? Seguro Comenzar tus vacaciones Julia Stur Siempre, siempre Te organiza tus vacaciones Fundamental Bueno Y de paso Nos podemos hacer Un viajecito juntos Ale Contame Que estábamos hablando De este tema De las verduras Y que pasa con las frutas Bien Las frutas Yo veo que todo el mundo Lo consume Y voy a comer Enzadita de fruta Para bajar de peso Y demás Sí Por eso Te estaba preguntando Justamente Pero el tema Es que tiene Mucha fructosamina Que es lo mismo Que glucosa Azúcar Entonces por ejemplo Lo que es Lo que tiene más alto De azúcar Son las sandías Las ciruelas Eso no lo damos Tratamos de evitarlo Obviamente Si estamos de vacación Y queremos comer Lo hacemos Pero fundamentalmente La manzana Y la pera Cruda La pera me encanta Bueno la manzana También me gusta Pero la pera Parece exquisita Pero es fácil De preparar todo esto Porque lo haces En el horno Con un poco de miel Puedes poner canela Después lo deje enfriar Venís y comés Riquísimo Incluso para llevarlo Hasta en un trabajo En la composición Riquísimo Sí claro Pero también La podés comer cruda La pera Y la manzana Manzana verde Roja Como quiera Después Si nosotros Tenemos ganas De comer mix De frutas Son estos que tienen alto Contenido de azúcar Mirá Hay un secreto Agarramos las nueces Si La aplastamos bien Las hacemos polvo Y las pasamos Como un rocío Es riquísimo Tiene mucho omega-t Frutos secos Perfecto Y qué pasa con esa fruta Por ejemplo Como los frutos rojos Que dicen Que tienen mucho antioxidante Como la aranda Bueno fundamental Eso también está recomendado Hasta en la clínica Le pongo Cuando se van a hacer plasma Que van a ayuno Porque le doy Jugos detox Se llama Uso mucho también Frutos rojos Bueno Ni hablar de jengibre La lima El limón Es buenísimo Como hidratante A nivel celular Sería ideal Si yo le agrego Una cucharada de miel Y una cucharadita De sal marina La sal marina Es lo mejor Que podemos tener Perfecto Y eso podés tomar Todo el día Es la infusión Todo el día Perfecto Bueno Vamos a darle con todo eso Bueno acá tenemos una Ya adelantada Obviamente Estos secretos De la televisión Vamos a ver Como vamos Ahora voy a dibujar Un cucharón Para servir Después una Bueno mirá Acá los vegetales Están todos como desechos ya Y la carne Largó todo Mirá Mirá como quedó la carne Como deshecha Mirá Se deshace Esto es exquisito Este día Esta carne me vuelve loco Hasta 48 horas Va a decir Pero como Vamos agregando Se puede hacer Ah pues vas poder agregar Lo que vas haciendo Formando la gelatina Que queremos Genial O sea que si me consumo Esto puedo agregar Un poco más de vegetales Ponele Y un poco más de agua Y seguimos cocinando Así es Perfecto Bueno mirá que caldazo Esto revive un muerto Te digo Bueno vamos a hacer una pausa Sabes Mientras se termina de cocinar esto Y el arrollado que tenemos en el horno Porque lo llevamos al horno un ratito Vamos a invitar a la gente Para que venga A la cena del 21 Que es el día del amigo Bueno el día del amigo es el 20 Pero nosotros acá en Estudio Media Vamos a festejar el 21 Con una cena así A todo trapo Con un menú fantástico Seguramente te va a encantar Así que si querés venir al Estudio Media A festejar el día del amigo El sábado 21 Lo único que tenés que hacer Es llamar al 530 4418 Vamos a hacer una pausa Porque es el momento De tomar ¿Sabes qué? Un rico pero muy rico café Bueno solamente tengo que apretar un botón Porque el agua está caliente Va a moler el grano ahora que está entero Mirá el ruido Se va a dar cuenta por el ruido Que está moliendo el café Y enseguida vamos a tomar un riquísimo café La Facenda Y la recomendación es que recorras El showroom de La Facenda En Santa Fe y Presidente Roca Que tiene de todo Seguramente te va a encantar Aparte de máquinas de café Como esta que tengo acá en Estudio Media Tiene blend de café Té, masita, chocolate Hasta vajilla Como esta tacita que tengo acá preciosa Que vamos a tomar con la doctora Alejandra Gómez Ahora un rico cafecito Ahí está saliendo ya Alejandra ¿Viste que rápido? La máquina es preciosa Vivo con las infusiones Y seguimos con las infusiones Un cafecito cada tanto viene bien ¿No? No, no es que siempre hay que tomarlo Yo solamente hice hincapié Cuando el grado de inflamación del paciente En el primer mes Después siempre Perfecto Bueno, ahí tenés tu cafecito Muchísimas gracias Y mi cafecito Yo sin azúcar Sí, sin azúcar Yo también Y voy a acompañar este cafecito de La Facenda Lo vamos a acompañar con estos pudins de La Cumbre Miren que es esto Esto es una joya Esto es un producto premium de La Cumbre Si comes esto Te parece que estuvieras en París Porque tiene un aroma y un sabor único Realmente muy recomendable Porque es realmente exquisito el producto Y estos chiquititos que son maravillosos Le voy a convidar un poco a la doctora Que están relleno con un poquito de dulce leche Así que nos damos un gusto hoy Sí, sí se puede Un mordisquito Bueno, así que vamos a una pausa cortita No te muevas de la pantalla del 3 Que enseguida volvemos con más Cocinando con Meña Y los consejos de la doctora Alejandra Gómez Porque va a dar una charla acá en Estudio Meña Que a la vuelta de la pausa te voy a contar Nos vamos tomando un rico café Y comiendo un rico pudin de La Cumbre Como de costumbre Viene una empresa nueva que se llama Laya Son legumbres de alta calidad natural Y estos productos los van a poder encontrar En dietéticas, en tiendas especializadas Porque es así Laya viene así Viene top, 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 re top Bueno, mira, ya tenemos el arrollado Ahora que lo estoy como dorando un poquito La verdura, el cale ya está salteada acá La sopita la tenemos lista Porque se cocinó como en vapor Mantuvo todos los nutrientes Claro, viste que yo lo envolví primero con el film Para que se haga el arrollado Y después lo apreté con el papel de aluminio Quedó todo adentro concentrado Así que no hay nada extraño Ni frito, ni asado, ni nada Justamente no son cocciones agresivas Es lo que conviene para mantener los nutrientes en calidad Como más tranqui, digamos Claro, va lento, va vapor Reloques fritos y parrillas son más agresivos Pero bueno, esto es ideal Esto es ideal Bueno, entonces tenemos una comidita ideal Vamos a contarle al público, Alejandra Que todo esto que estamos hablando y cocinando Lo vamos a hacer en un taller Una clase, un evento Sí, un evento importante El 25, acá en el Estudio Menia Así es, el 25 es miércoles 25 de julio a las 19 horas Sí, el primer evento se diría que se ha lanzado Le vamos a convidar con todo esto la gente Sí, va a ser un evento de cocina abierta Donde todos van a estar cómodos sentados Esto lo vamos a estar explicando Esto nos va a ser más didáctico Y van a poder probar Claro, lo que vos vas contando Después lo van a probar Así es, perfecto Va a haber jugo detox Va a estar la bodega que nos va a estar acompañando Postres, porque se puede comer de todo Sí, sí, claro Y bueno Moderadamente, ¿no? Sí, sí Como decía el general Así es, pero por ejemplo, cacao amargo podemos consumir Va a haber frutas Va a haber unas sorpresas también Bueno, entonces los esperamos El 25 de julio acá en Estudio Menia Con la participación de la doctora Que bueno, que va a ser la parte fundamental de esa charla Y yo me voy a animar a cocinar algunas cositas Como para que vayan probando A medida que la doctora va contando De qué manera podemos comer y cocinar Para que nos haga mejor a la salud Lo que apunta es que aprendan Para poder, a ver, dejarles una enseñanza De comer sano, rico y a nivel gourmet Y el alcance de nuestros bolsillos Sí, claro Pero una sopita Que es tan nutritiva Y con el colágeno que hace tan bien Y económicas Vamos bien Puede hacerse de todo Porque podés comer sopa todos los días Si querés Como una dieta Así es Bueno, fantástico Yo le doy a la sopa de ahora en adelante Me como más nada Suspendo todo lo demás Y sopa y sopa y sopa Bueno, acá ya voy a apagar el fuego Porque ya lo tenemos listo Voy a poner un plato hondo Para servir un poco para que vean Voy a servir caldo nada más, ¿verdad? O querés que ponga todo junto ¿Cómo te gusta? Caldo Caldo, perfecto Vamos, miren que caldo Esto es O sea, aclaramos que lo otro se puede comer Sí, sí, claro Cuanto más cocción le hagamos Lo vamos a tener todo disuelto Así que no vamos a ver Para poner caldo solamente tendría que colar Pero bueno, voy a tratar Está bien, está perfecto Voy a tratar en lo posible de no poner caldo solo Aunque algo va a ir Bueno, ya con lo que dijiste del colágeno y los nutrientes Que tiene esto No quiero consumir otra cosa más que sopa Es que nosotros tenemos un envejecimiento normal Bueno, voy a hacer lo siguiente Le voy a limpiar el borde Porque quiero que los bordes de los platos queden impecables Porque es una obsesión que tengo con eso Y le ponemos una hojita verde a modo de cariño con que fue hecho Y con la presencia de la doctora que quedó mucho más rico todavía Lo que te quería comentar Que estamos viendo un grado de aceleramiento De acelerar en el envejecimiento celular Y así como nosotros nos vemos por fuera Nuestros órganos están por dentro Esto es fundamental Lo que hiciste hoy es fundamental Empezar a concientizar a la gente Una comida sana Por eso es un evento en un taller Pero sí un evento que la gente va a aprender Le va a gustar, es rico Quiero cortar el enrollado a ver cómo quedó Y poner un poco de verdura para presentar el plato Vamos, con un poco de verdura primero para presentar el plato Del cale este que está salteado Un ruidito amoroso Voy a poner abajo cale salteado Un color bien verde de betacaroteno Pero claro, bien verde Vamos, con el cale salteado abajo Solamente tiene apenas, te cuento apenas Tiene una gota de aceite de oliva Apenas Y un poco de ajo para perfumar Nada más Sí, el aceite extra virgen de oliva ideal O el aceite de coco Sí, como el mío Así es Extra virgen de oliva Bueno, y busco el arrollador Cómo lo voy a trasladar No lo sé, pero voy a intentar hacerlo ¿Te ayudo? Me parece que voy a ir bien Ah, bueno Sí, bien, voy bien, mirá Ahí está Vamos a la tabla de trabajo Y ahora cortamos una linda rodaja Con una cuchilla finita Debo usar esta Y el tenedor Ahí, al sesgo Nosotros los cocineros cortamos al sesgo Las modistas cortan al bies Bueno, pero como ven Se derritió un poco el queso El pollo está recocinado Porque se cocina rápidamente La pechuga Generalmente Y vamos arriba del cale Con una rodaja De este arrollado De pollo Genial Ahí no corto más Porque la presentación Me parece genial ahí Fundamental Y está el cale La verdura abajo Sumamente sano Sí, claro No es caro esto No, yo lo sé Porque yo como bastante de dieta Así que yo sé de cómo se come Y tengo una picada paladina Que aquí Podemos agregar un poco de fiambre también Incluso muchas aceitunas Como te decía Bueno, fíjate que le puse aceitunas marvaví Que tengo acá Ya te habla de fiambre paladina Y como de costumbre Que son los mejores fiambres del país Paladina es la mejor empresa argentina Y además exporta al mundo Tenemos mortadela Que a mí me encanta Jamón cocido Te contaba de un cocido natural Que es fantástico Sí, que son los mejores Y el crudo de 18 meses de estacionamiento O sea que está perfectamente bien hecho Para que puedan consumir Sí, totalmente Yo los aconsejo siempre Bueno, acá tenemos Jamón crudo paladina Bueno, así que ya tenemos todo esto listo Doctora, nos vemos el 25 Si Dios quiere que han estudiado menia Sí, ya queda una entrada Queda poca Vamos a tener que volver a repetir Si están mirando el programa Se van a anotar Al primero para el 21 Para festejar el Día del Amigo Y después el 25 Para que junto con la doctora Nos sorprendamos con estas cosas ricas y sanas Que te vas a gustar Bueno, gracias por la visita Realmente fue un placer enorme Pero no te vayas Porque quiero que pruebes esto Y vamos a tomar una copa de vino Con este Graciano De la bodega Araujo Que me acompaña Desde siempre Graciano es el blend De la bodega Casa Araujo Que tiene un 50% de Malbec 35% de Cabernet Y un 15% de Merlot Realmente Graciano Es un lujo Así que te voy a servir un poquito Para que podamos disfrutarlo Y hacer un brinde Para agradecerte la presencia en el programa Que fue muy valiosa Sentí que ruido Maravilloso Este ruido Cuando serví las copas A mí me vuelve loco Así que bueno Gracias Gracias Ale Por la presencia De verdad Un gusto Y nos vemos el 25 Para agasajar al público Así es Y que no sé Si no hay lugares Vamos a volver a repetir Vamos a hacer otra en agosto Así es No hay problema Bueno, salud Gracias Gracias a todos Bienvenida Bueno, ahora solamente Vamos a probar con Alejandra Todo esto Pero quiero agradecerle a Blaco Que son amorosas Mis amigas de Blaco Por el delantal Que es un lujo Y a Samantha Juleriaque Porque me arreglo un poquito hoy Y a las sillas Tiffany Que viste en el estudio Menia Que son transparentes De noche Parecen de cristal A la gente le encanta Así que le mando un abrazo Y un cariño muy grande A Iván El Jaure y Luc Y al Guille Pesino Que cuida estos pocos pelitos Que me quedan Guille querido Te mando un abrazo Como siempre El gran amigo mío Y a mi odontólogo Que cuida esta sonrisa Que Dios me dio Que me la proteja Por muchos años Bueno, amigos Quiero decirles Que gracias por acompañarme Y gracias por tanto cariño Es impresionante El cariño Que siempre me demuestran Por la calle Y saben que a mí me fascina Así que no tengan miedo Para saludarme Ni reparos Porque yo me paro Con todo el mundo Saco fotos Hago las mil y una Y les mando un cariño grande A la gente de Facebook Que me siguen Permanentemente Obviamente A los de Instagram Y ahora que tenemos Y ahora que tenemos Estudio Meña En Instagram Tenemos Estudio Meña Eventos En Instagram Así que métanse ahí Que le vamos a informar Todo lo que pase Acá en Estudio Meña Así que hacemos otro brindis Con la doctora Para agradecerle la presencia En el programa Doctora Muchísimas gracias Gracias por ayudar De nuevo Desde su corazón Va despertando con su magia La ilusión De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso Vos y yo Vamos a estar Cocinando con Meña Marcelo Meña 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 Marcelo Meña